muy buenas amigos del canal aquí tenéis una herramienta más para el curso completo de ecuaciones de primer grado y otros ejercicios donde he puesto solo soluciones vais a ver que vais desde las ecuaciones muy muy sencillas las más sencillas que hay a las ecuaciones un poco más complejas como son con paréntesis como son con fracciones con fracciones y todo combinado posteriormente también pondré problemas tipos de problemas y cómo poder cómo poder solucionarlos os daré una serie de consejos para poder solucionar problemas de ecuaciones de primer grado no olvidéis suscribiros al canal no olvidéis darle like no olvidéis dar a la campanita para tener todas las novedades del canal del canal en los comentarios podéis ponerme todas las dudas que tenga que tengáis que yo os la voy a solucionar también y sin más os dejo que sigáis con vuestro aprendizaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!